Hola gente, ¿cómo andan? Buenas tardes o buenas noches. La verdad no sé a qué hora voy a poder terminar de subir este video, pero quería decirle que espero que hayan terminado bien el fin de semana, que puedan arrancar bien la semana laboral, que le pongan ficha al trabajo, que es lo que es el verdadero negocio. El verdadero negocio es estar afuera y trabajar tranquilo, honestamente, porque la libertad no tiene precio, por más que... Bueno, aunque siempre dije, si algún día se me da el caso de decir, bueno, hacemos un hecho y me llevo un montón de millones de dólares, capaz lo hago igual, pero nada, no hay que fomentar la delincuencia. Pero no es negocio, la libertad no tiene precio, eso es cierto. Bueno, espero que hayan terminado bien el fin de semana, como les decía, y hoy les voy a hablar de un homicidio dentro de un pabellón, de un nuevo pabellón. Bueno, a nosotros nos trasladan, nos trasladan a... Es así, en una cárcel de acá inauguran un pabellón nuevo. Trasladan de distintos penales y comisaría, trasladan a inaugurar este pabellón. Nos traían a todos, era una caravana, íbamos así en ruta, en caravana, un colectivo, tres combis, en caravana, digamos, y patrulleros adelante, motos que iban cortando el tráfico, todo porque trasladaban a los presos. Un operativo parecía que venía, no sé, el presidente Obama, Donald Trump, cuando vienen esos presidentes importantes, o el de Rusia, Putin, que cortan todo el tráfico, todo mal. Bueno, así era, más o menos. Y llegamos a un pabellón nuevo, nuevo a estrenar, y nos encontramos, un montón de gente, un montón de presos, algunos de diferentes penales, algunos de comisaría, que eran primarios, pero bueno, vos te das cuenta por la forma de caminar, de andar, ni hablar que los que veníamos de un penal, veníamos todos en un mismo colectivo, otros venían en combi, y los de comisaría venían en un tráfico y llegaron un poquito más tarde, entonces vos te das cuenta quién era quién. Algunos eran conocidos, otros no, pero la cuestión que las primeras horas y los primeros días, era como que había, primero adaptarnos al régimen de los horarios, y después, segundo, era pilotear el pabellón, y tercero, lograr que la gorra te acepte como limpieza, porque esta cárcel tenía todos los pabellones, eran de colectivos, no eran pabellones con celdas, es el primer pabellón que tienen con celdas, con celdas para dos personas. Entonces, la modalidad es distinta, en los pabellones de colectivo, los mismos celadores te dan la comida a través de la reja, o ingresan con el carro de comida al pabellón y te dan la comida. En este caso, al ser un pabellón con celdas, te engoman a la hora de comer, y pasa el carrito con la comida, y un celador tiene que ir dándote la comida preso por preso. ¿Qué pasa? Hay muchos de retines acá, y el preso por ahí no quiere que el policía, el policía está mal dicho porque son carceleros, son celadores, servicio penitenciario, empleados del servicio penitenciario, no son policías, muchos de ellos. Entonces el empleado del servicio penitenciario por ahí te hace maldad, te escupe la comida, te da menos, o uno mismo por ahí ya se cabeza de que el celador te la va a escupir, entonces se luchó por eso los primeros días, porque por pilotear un pabellón, por hacerte tu ranchada, y después que te reconozca el servicio penitenciario como limpieza, que te den una tarjeta, que vos puedas tener un diálogo con ellos y lograr que la comida la reparte el limpieza. La comida acá le decimos rancho nosotros. Cuando vos ganás eso, el grupito, el limpieza elige dos o tres, o por ejemplo, supongamos que yo esté de limpieza, agarro y voy y le digo, bueno, tirame la barra, tirá la barra que sí que te abran las puertas y yo dejo salida los que a mí me sirven para repartir la comida, para estar conmigo. Y eso es el privilegio que tienen los limpieza y sus soldaditos, eso, de estar desengomados. Bueno, en este momento estábamos formando así un grupito para poder pilotear el pabellón, pero no bajo sometimiento ni nada, simplemente para poder pasarla mejor, pasarla mejor y estar más organizados, porque ustedes imagínense, éramos 150 personas con distintos vertines, distintas formas de ser, distintas causas, gente que no se conocían, gente que sí se conocía, gente nueva, primario, entonces la idea era poder organizar y como una empresa, imagínense, que vos organizás para que esto marche bien, tenés días de limpieza, los días que llegan los artículos de limpieza, hay que repartir el detergente para todos por igual, lo que es desinfectante, se utiliza para limpiar la nave, se le dice, o el pabellón, ya sea la planta alta, planta baja, porque acá tenemos dos plantas. Y bueno, la cuestión es que se venía armando un lindo grupo, un lindo grupito se venía armando, y había otro que también querían agarrar el control, que eran todos de una misma ciudad. Y en este caso un día había uno que estaba por homicidio, que estaba hasta las pelotas, creo que le habían dado 25, 28 años, le llevaba 10 recién, en aquel tiempo ya pasaron 6 años de esto, 5 años de esto. Agarra y como era, se va a bañar, se va a bañar como cualquier preso, ¿viste? Normal, acá tenés el pabellón, y hay un pabellón de duchas, digamos, que es una habitación grande, con varias duchas, y al lado hay un inodor, así un viejitorio, digamos, para poder hacer tus necesidades, si querés. Y si no tenés en tu celda tu viejitorio, tu inodoro sería, con tu gacha, todo. Pero para ducharte, si o si necesitas ir al pabellón de duchas, que está bien al lado de la reja, al lado de la jaula, donde vos ingresás al pabellón, después está la reja, y están los heladores. Hay una cámara de seguridad, que enfoca todo el ala del pabellón, para cuando hay disturbios, por ahí te identifican con eso, por eso la mayoría se encampera, se pone gorra, todo para pelear, para que no lo identifiquen, por las cámaras. Pero dentro del sector de duchas, del pabellón de esa habitación de duchas, no hay cámara. Sí hay una mirilla en la pared, es un coso largo, que es como un vidrio blindado, donde el celador mira adentro, por dos motivos. Una es porque, muchas veces cuando ellos entran a hacer el recuento, que agoten goma, queda abierta la reja del sector de duchas, no queda cerrada con la barra, entonces ellos miran para que no haya nadie escondido ahí, y que esté planeando, por ejemplo, un motino, tomar el de escaparse, qué sé yo. Bueno, y la otra razón que miran, es para que no haya homicidio, ya que es un lugar privado, donde vos te bañás, digamos, y no te pueden filmar, pero sí te pueden observar por prevención. Bueno, va que este loco se va a bañar, el que quería en ese momento pilotear el pabellón, que ya estaba, casi estaba piloteándolo, digamos, después del segundo día, tercer día, va que se va a bañar, se estaba bañando, y en eso se corta la luz, se corta la luz del pabellón en general. Seguramente fue algún preso que enchufó algún calentador para tener agua caliente en el termo, algo así medio casero, o enchufaron mucho a la vez, y saltó la térmica, porque solamente se corta la luz en el pabellón. Entonces este loco, que se estaba bañando, se queda sin luz, bueno, se cierra la ducha, y se estaba por empezar a secar, y ve que entra el cabecilla del otro lupito que quería tomar el pabellón. Y el loco se para en la puerta y espía, pero espía de adentro de la ducha hacia afuera, pensando que adentro no había nadie, espía para ver que no venga nadie a hacerle algún atentado o algo. En eso lo agarra, no voy a dar nombre porque el loco no se hizo cargo del muerto, es un chabón enorme. Lo agarra así de atrás, y con las manos, lo asfixia. Lo asfixia, lo asfixia, lo asfixia, lo asfixia, hasta que lo mata. Eso lo sé porque él lo contó. Y lo mata, lo mata así, digamos como arrocándolo. Y con la misma toalla del loco, él, mientras estaba la luz cortada, hizo todo esto el loco, agarra y saca los bordes de la toalla, que es más grueso, y hace como una peor, así lo arranca, digamos lo rompe, y lo cuelga al chabón, con la soga de la toalla, de una ventana que da a las duchas, que tiene barrotes, que es una ventana que está a ponerle a un metro y medio. Lo cuelga y le deja flexionados apenas los pies. Bueno, se sale de la ducha y se va a su celda, todo con el pabellón con la luz cortada. Los vagos se iluminaban con el encendedor, así. Ahora han sido las nueve por ahí. A las diez de la noche nos cerraban a todos de nuevo, hasta el otro día. Bueno, pasa, pasa, nadie dice nada, en ese momento no sé si alguien más entró al, creo que uno más entró a las duchas, lo habrá visto y lo habrá salido, la cuestión que nadie dice nada acá, nadie ve, nadie escucha, nadie nada, en estos casos así. llegamos a las diez de la noche, nos engoman y una vez que nos engoman uno se entra a su celda y vos mismo pasas la mano por el pasaplato y tenés que pasar el pasador. Entonces tu celda queda cerrada y ellos pueden, una vez que están todas las puertas cerradas, pueden tirar la barra. La barra es como un riel que hay sobre la puerta que tiene así un coso de hierro que traba la puerta. Entonces después entra el celador, en algunos casos entran solos o con los escopeteros y van cerrando puerta por puerta con una llave, ponen llave sería, y vos quedás encerrado, literalmente no podés salir de ahí, estás encerrado en tu habitación. Bueno, pasa eso y después una vez que cierran todas las puertas empieza el recuento, donde pasan celda por celda y te dicen tu apellido, tenés que decir algo, por ahí tenés que decir presente, o celador, o candado, llavero, lo que vos quieras decirle, luego decir, porque por ahí lo vos te han pasado de pasta y no, no le sale decir presente o acá estoy, cualquier cosa que diga que vos estás con vida, tenés que hacer un movimiento o algo, que el celador por la mirilla pueda verte y saber que vos estás vivo, para no quedar comprometido. La cuestión que le faltaba a uno, le faltaba a uno, le faltaba a uno, lo salen a revisar y lo encuentran, lo encuentran al tipo muerto ahí en el sector de ducha, justo en esa, donde está la ventana, desde la mirilla donde ellos pueden mirar el sector de ducha, no se ve esa parte de la ventana, no se observó, o no miraron, para mí es que no se ve, no miraron antes de entrar. Entonces se encontraron con el muerto. Bueno, aparecía un suicidio, porque estaba el tipo horcado, pasa que, para todo esto viene en criminología, viene un montón de peritajes y cosas, hasta que sacan al muerto. A nosotros al otro día nos abre normal, normal porque ya lo sacaron durante la madrugada al muerto, después de haber hecho fotos y cosas, nos sacan normal. A los dos días empiezan a llamar gente, empiezan a sacar gente, claro, ellos, lo que este vago no sabía, el homicida, es que la cámara, quizá en el momento ni pensó en la cámara, lo hizo porque le quedó bien y listo, se sacó un plomo encima. Ya tenían bronca de otra cárcel ellos, también hay que aclarar, no solamente era la disputa del pabellón, ya se venían con bronca ellos. No tuvo en cuenta que la cámara tiene como una batería propia, que tiene, por ejemplo, una ergonometría de unas horas, donde sigue grabando igual, por más que se haya cortado la luz. Y después, a raíz de esto, surge que entraron tres más a la ducha, mientras estaban muertos, de los cuales salieron rápido, o sea, que por ahí quedaban evidencia, de que estas personas habían, habían salido rápido, porque se asustaron al haber muerto, qué sé yo, no sé la verdad, cómo eran declarados, qué eran dicho. Y, el loco este, resulta que los llaman a estos tres o cuatro, creo que eran, a declarar, que si habían visto algo en el sector de duchas, si pudieron prevenir un comportamiento raro, en el preso, más que nada, era para hacerles pisar el palito, por ejemplo, el homicidio decía, sí, yo lo vi, compungido, que quiso suicidarse, de ahí, le iban a enfocar más en él, si él cometía ese error, porque cuando le hacen la autopsia, el vago, cuando vos te ahorcás, dicen que el cuello sufre una presión, de una manera, no es que, no es como cuando te ahorca alguien de atrás, digamos, es como que, adentro, lo que es la parte, no me sale el carotis, no sé cómo es, se aplasta de una forma, y lo que es, cuando es ahorcamiento, es como en diagonal, hacia arriba, en este caso fue recto, apenas tenía una, una subida así, decir que bueno, lo apretó y se fue para arriba, lo apretó y quedó marcado, apenas, pero cuando es ahorcamiento propio de suicidio, es de acá hacia arriba, que queda apretada, y en este caso está apretada a derecha, todo eso lo revela la autopsia, y los que saben, esto nos contaba después el vago, y bueno, él no se hizo cargo, ni él ni los otros, nadie se hizo cargo, y nadie lo pagó a este tipo, el muerto, porque acá en realidad nadie paga, un muerto es muy raro que se hagan cargo, a no ser que te pase, como pasó con el gitano Cunha, esa gente del motín, que era obvio, que alguien se tenía que hacer cargo, si no se hacía cargo un preso, se tenía que hacer el cargo, cabellilla del motín, pero en este caso no, en este caso no, entonces quedó como un suicidio, para la familia fue un suicidio, ya pasó hace seis años, cinco años creo, cuatro, cinco años, ya quedó, no sé si siguió investigando nada, pero yo quiero ver como por ahí uno, sin darse cuenta, se regala, el vago se quiso cuidar, de que no venga nadie a hacer un atentado, cuando se cortó la luz, y resulta que el que le estaba por hacer atentado, ya estaba dentro de las duchas, como se regaló, sin darse cuenta, bueno, era algo que iba a pasar, iba a pasar, o así, o a puño limpio, digamos, como a pelea limpia, así legal, con faca, porque estaban disputándose entre ellos, así que bueno, no lo pagó nadie, y imagínense, automáticamente, pasó a ser el que pilotea el pabellón, el homicida, ya no había nadie que reclame nada, porque entre muros, y a murmullos, se sabía bien, quién era el que lo había matado, gente, les mando un saludo, espero que terminen bien, como les dije al principio del día, viene el domingo, y que arranquen bien la semana, esta era una anécdota, que quería contarles, y bueno, no es que esté soplando la bolsa, y nada, porque no doy nombre, y lo cuento, ya pasó hace rato, ya es como algo que se olvidó, ni sé si se sigue investigando, quedó como suicidio, y nada más, les mando un abrazo, y que estén bien, chau chau.